Así que dale la bienvenida a todos nuestros amigos por un nuevo video que estamos acá, han sido conmigo por que nos estamos acá en la gente. Ay son güey, oiga el Mincho no se le vaya a ir. Me voy a la inspiración. Allí, dándole la bienvenida a los amigos que están viendo. Siempre nos va apoyando. Estamos todos con las ganas puestas para seguir. Con las ganas o con las energías puestas. Con las energías de las dos cosas. Así es. Aquí estamos nosotros con las puestas. Así es. Muy bien. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar acá. Y como dijimos, dándole la bienvenida a una nueva serie o un nuevo video. Así es. Porque somos los que estamos y estamos los que somos. Segan muy bienvenidos. Aquí les dejo las cuerdas a Micho. Segan Micho. Muy buenas tardes amigos. Ay que ánimo. Espérate, espérate. Póngale ánimo. Hágalo con chispa. ¡Hola! Miren, miren quién viene ahí, Micho. ¡Mucho! 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 No te imaginas cómo ha estado Mucho extendido ahí. ¡Mucho! 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 Me pegó la corruja. Oye, me pegó la... Ya me he pasado la maña de Micho. Es que... Es maña que tiene, ya no se quita. Ya que le pegue la corruja. Y que... Quizás piensa que todavía está estudiando para... Ya te voy a decir una cosa. Ya te voy a decir una cosa. Ya te voy a decir una cosa, güey. Este... No hay mal que dure cien años. El niño ya está empezando a... A sufrir esos cien años. Sí. Creo que iban a durar, güey. Eso es. Oye, él empieza a venir el botar del niño. Sí. Me lo pasó a Micho. Mientras que a las cinco... ¿Y qué? Que ya estuvieron juntos para que te haya pasado? Ya, chicole. Para que estén juntos y le pasa algo. Y no, mira. Mira la lenda y le pasó una cosa así, güey. A la mano. Ah, va y no sabes vos qué es lo que puede traer allí. Así que... Yo... Ahí, primero, dale la bienvenida a los amigos suscriptores. Pero disculpas acá a los chicos. Sí, ahí sí. A los suscriptores. La verdad, he andado haciendo ahí un... Unas vueltecitas de parte del amigo Alberto. No me recuerdo bien el apellido. No es Alberto Rodríguez. No, es el otro, Alberto. Este es otro, Alberto. Este es otro. Este es otro. Entonces, yo creo que el amigo ahí va a ver el video. No, mira, he estado pidiendo perdón. Vaya, te va a pedir. Una florcita le va a entregarme. Hasta una florcita tiene ahí para darle. Le vas a entregarlo, güey. Le vas a entregarlo, güey. Como ya no está el Don Will. Entonces, este... Así que yo por eso vengo tarde. No vengo a pensar en qué pasó. ¿A mí por qué me agarró la tarde? ¿De qué me perdí? No, es que a Micho le van a entregar la florcita. ¡MICHO! ¡Dásela! 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 Espérese, espérese. Vamos a hacer algo. En lo que esto, pues, están aquí, este... Dándose el... Ajá, porque como... La Glenda se comunicó conmigo para... Bueno, mandó un mensaje porque yo no... No recibí porque le marqué y no me contestó. Y cuando ella... No tenía dinero para... Y cuando ella me... Y cuando ella... Y cuando ella... Y cuando ella... Ahí está la llamada. Este... Pero el ayonatado, pues, acaba de llegar por aquí. Y el ayonatado, pues, ahora... Llega tarde la tortuga otra vez. Sí es. Yo no sé por qué le está agarrando tanto la tarde a usted, Yonata. Que le necesite que le pongamos algún... Algún castigo, dice, para de que... Es que... Para que... Para que... Para que ya no... Ya no nos agarre la tarde. La caro... La caro le va a poner una... La caro le va a poner una penitencia hoy. Ya pintaba el pelo de rojo, eh. Ya te voy. Algo rojo, eh. Voltee a ver para acá, pues. Voltee a ver para acá, pues. Voltee a ver para acá la cámara. Y va a recibir. Cierra los ojos. Y va a recibir la penitencia. Y va a recibir la penitencia. ¿Dónde diablos viene, mire? Es que este de plancharse el pelo, viene, maña, que tiene. Hacer su luca allá, igual que aquel que se viene con los... Ajá. 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 Va, entonces, carito. Adelante. No debes de hacer cuando a este, mira. No debes de cerrar a los ojos. Ándale, pues. ¿Sabes? Dime que darle cuatro mordidas y se las come. Y adivino que... Cuatro mordidas y se las come. Y bien pegadas. Bien pegadas las mordidas, mire. Es que el olor es que ofende. Es el castigo que le pusieron. Vamos, pues. Es el castigo por venir tarde. Y si... Y si la próxima vez viene más tarde, le vamos a dar dos morros. Ajá. Y si la próxima viene tarde, tres morros. Y así vamos a ir. Sí. Hasta que le demos una docena. No la abuela, dale la mordida. Es que ella me dijo que eso quería ponerle. Sí. Y como esa es cosa de ella, no es mía. Dime. Si la carito... Pero sin digamos nada. La carito me dijo que cuatro mordidas le va a pagar y se las va a comer. Ya le hubiera pagado la primera en lo que está hablando ahí. Con las palas... Si. Una mordida primero, lo termina, se la traga y va la otra. Ya mordiste. Y después la otra. Mordidas como usted come, porque yo sé cómo come usted. Mordidas como las que usted come, porque yo sé cómo come usted. Me acuerdo cómo agarraba el pollo. Así hágale. No, así no. Así no. Ya sabe cómo agarra. Vamos una sola. Vamos a ver. Quiero ver. Y me va a enseñar. ¿Cómo pues? Espere, espere, espere. Vamos a... Ahí venga más temprano mañana, porque no la va a regar papito. Sabe lo que la espera. Y que yo tengo la culpa, pues sí, con la culpa es de la Caro. La Caro sabe, porque la Caro no anda así viniendo así. Si nace la semillita, dice mañana al monte. La glenda se libró porque la glenda se comunicó para avisar. En cambio usted, nada. Usted no se sabe nada de usted. Apúrese. Va pues. Sea más... Sea más responsable. No, es que no podemos. No podemos. Todo, va. Entonces, si le cuento, cuéntale hasta diez. Si no se ha comido las cuatro. Si quiere la primera, entonces le van a comer todito. Nueve. Cuéntale, cuéntale. Poco a uno. Dos. Tres. 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 Dele, no se las ha tragado. Tiene que tragárselas. Y no comiendo las tapas. Cinco. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no se lo va a comer todo. Todito. Y otro entero. Nada que ese. Otro. Ocho. Ya la regó, ya la regó. Otra se lo va a comer todo. Ya la regó ya. No, no. Él es igual que la Gabi. Ya ahorita le va a hacer así. Le va a hacer. Y un solo lo va a tragar. Es que él ya le ha prendido ya. Ya le va a bajar. Si es que se la coma ya. Ahora lo comó entera. Ah. De entero. Este es difícil. Vale. No me lo tomo. 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 Es que no. No es el sabor. No. Es el olor. Pero es un chile. Y lo tomo. Vaya. Como no se comió eso. Le vamos a dar un cubito. No. Dale para el cubito. Dale para el cubito. Dale para el cubito. Le damos el cubito. Vaya trérselo para que vea usted. Como usted. Aquí usted se la va a poner. Un cubito trae mejor. Ahí sí. 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 Y yo. Y yo. Pero tiene que aprender. Porque le van a. Al ver. Al ver. Al ver los cubitores. Que usted no pasa eso. Le van a poner retos de eso. Sí. Y yo. Y yo. Ya me trae la palabra esa. Qué significa. Y yo. Sí. Y yo. Significa así. Mal. O sea. Que no te gusta. No. Es que esa otra. Hoy viene. Ayer vino con una palabra. Viene con otra. Ambulú. Ambulú. Ayer estaba con Ambulú. Y yo. Es que la Ambulú. No se quiso comer morro. La Ambulú no quiso comer morro hoy. Es que esta es la Ambulú. Es la Ambulú. Es la Ambulú. Es la Ambulú. Ay. La Ambulú. Cuando te toque una cosa de esta. Cuando te toque venir tarde. Acordate las consecuencias. Tienes que ser más responsable con la hora de grabación. Un poquito la voy a dar. Porque no había. O sea. Es difícil. Gártelo en la bolsa. Mejor. No. No tu sopa de tortillas. Llegar la cara. O sea. Como cobe Chucho. A Chucho le vaya a ver. Y yo he comido sopa de tortillas. Este tiene vida rico. Este tiene vida rico. Chucho lo tiene. Imagina. No. Yo como eso. No seas así. Si yo como eso. Quiero ver. Yo como sopa de tortillas. Si. Menos que el cubito. Si. Menos que el cubito. Un solo le va a pegar. Oye. 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 Yo fui un bono que me fui en la bicicleta de los güinos. Ahora no es bien para los pasajes, pero no se son difíciles de pichos. Es que hay que ahorrar, pues. Pues sí, hay que ahorrar, pues. ¿Y quién le estás abrazando a la cara? Es que ya se me miren. Ah, ¿ya te van a poner el morro de vuelta? ¿Le haces falta? Sí. Gabi me hace falta, cariño. Hay odio. ¿Pero hay alguien más que le hace más falta? ¿A quién? ¿A usted? Te vean, saluden. ¿Usted va a decir? No. En su mirada hay palabras y nombres. No, eso es lo que yo quiero llorar. Quiero llorar, don güey. ¿Por qué quiere llorar? No, solo para ver. Sí. Ay, ya no, ya no. Es que no ha venido por eso. Ay, da cosa. Da cosa el aguacate. Sí, somos amigos, le decía yo a él. ¿Le da cosa el aguacate? No, porque con la persona y todo. Con la persona y todo. No, ya la está amanzando ya. No, es que va a caer los güinos. Cuéntate las orejas. Venga. Ay, Carlos brilla que me tocan las orejas. Va, este. Hay que ver quiénes se han bañado bien porque yo he visto aquí a Lanco. No.